Muy bueno. Muy bueno, muy bueno y me acuerdo que él era Esmeralda y nos lo cruzamos ahí dando unas vueltas y dijo y este año voy para Diamante y cumplió con la palabra después ahí por las redes veíamos cuando nos usaba un poco menos las redes, el Facebook y el Instagram hace unos 5 o 6 años atrás, pero lo vimos ahí como nuevo Diamante. Bueno, gracias a todos por la buena energía y por el chat por estar acá y felicitaciones sobre todo por estar haciendo hoy algo diferente, algo para avanzar, algo para crecer algo para cambiar la vida, porque creo que uno hace el negocio en definitiva para cambiar la vida uno lo hace para que le vaya bien, uno lo hace para que le funcione uno hace esto para ganar, uno hace esto porque no sé si a ustedes les pasa, pero uno hace esto porque sueña con los audios, lee los libros y dice bueno voy a aplicar todo y voy a hacer que me suceda. La verdad yo los felicito, los felicito porque lo más fácil es quedarse como uno está lo más fácil es hacer lo que uno ya hace, lo más fácil es seguir como uno está y en definitiva lo que estamos buscando hoy con este negocio es cambiar la realidad es hacer que las cosas pasen, es de alguna manera encontrarse en una situación diferente a la que uno se encuentra hoy, es cambiar el estilo de vida es como hablábamos hoy en la charla o sea realmente multiplicar los ingresos realmente dar un salto, realmente de alguna manera bien, encontrarse con una realidad distinta pero bueno, yo lo que entendí y este es el consejo más grande que yo les puedo recomendar desde acá y honestamente se los digo es que un líder crea su realidad que una persona lidera en sus acciones, en sus decisiones, en el día a día por más pequeño que parezca por más que parezca que no haga la diferencia yo entendí que todo cuenta todo, 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 todo cuenta todo hace que las cosas, todo, todo nos lleva hacia una sola dirección o sea, en realidad hacia una sola no el objetivo es tomar decisiones que nos lleven en una sola dirección que todas las decisiones tengan una consecuencia con la que sigue decisión, más decisión, más decisión, más decisión, más decisión nos llevan a una calificación o sea, las calificaciones son procesos de enfoque, ¿no? un proceso en donde uno eleva la determinación pone las cosas o sea, pone el negocio por encima o una actividad en específico por encima de otras porque la determinación es en el negocio es en un deporte es en cualquier actividad que uno haga entonces, claro la suma de decisiones también van aumentando el nivel de determinación porque cuando uno logra sumar una, dos, tres, cuatro, cinco diez decisiones que van hacia una misma dirección cuando toma la decisión número once es mucho más fácil tomarla porque claro, ya tomaste diez que te llevan hacia allá o sea, decidiste diez veces ir hacia una meta en el negocio cuando estás pensando en la próxima decisión la número once la tomás mucho más fácil, ¿o no? la decisión más difícil de tomar, ¿cuál es? bueno, la decisión número uno la decisión número dos la decisión número tres decisión de contar un plan contar dos contar tres contar cinco decisión de montar trescientos puntos montar seiscientos montar mil o sea, cuando hablo de montar hablo de mover de facturar de vender de como ustedes le digan a la parte comercial en su organización ¿bien? claro la suma de todo ese tipo de cosas nos va acercando a un resultado ¿bien? ahí por ejemplo Peter dice Peter, acción masiva cien por ciento ¿de eso se trata? ¿de eso se trata? de tener una acción masiva una acción enfocada algo que me diga hacia allá voy yo una vez leí una frase en uno de los libros creo que es lo secreto de la mente millonaria que una estoy seguro pero son dos la primera es que el futuro es predecible y la segunda es que la gente no sabe lo que no tiene lo que quiere porque no sabe lo que quiere tener la gente no tiene lo que quiere porque no sabe lo que quiere tener entonces es muy importante tener claridad y cuando uno cuando hablo de tener claridad digo bueno listo quiero hacer el negocio sí quiero que me funcione sí ahora estoy decidiendo basado en que quiero hacer el negocio y quiero que me funcione o a veces estoy decidiendo que sí o a veces estoy decidiendo que no porque claro ahí hay una incongruencia y yo sé que seguramente ustedes ya han escuchado visto en Facebook leído visto un video de motivación o en un montón de lugares como por ejemplo hoy no sé si todos están enterados ¿no? a mí me gusta el fútbol hoy Lionel Messi ganó el Balón de Oro número 7 en los últimos 16 años de los últimos 16 años estuvo nominado en todos al mejor jugador del mundo y de las 16 veces lo ganó 7 más allá del negocio del Balón de Oro el negocio del fútbol si Messi es el mejor no viene al caso lo que a mí me llama poderosamente la atención es que una persona esté en un en la elite del fútbol hace 16 años y uno a veces le cuesta enfocarse una semana ¿no? a uno a veces le cuesta enfocarse un mes y no digo que hay que ser Messi ¿no? pero claro ¿con qué me estoy comparando cuando me comparo con el enfoque? ¿con un amigo que empezó la universidad tres veces y la dejó las tres veces? o con Messi que hace 16 años que juega al fútbol y está en la elite del fútbol mundial de nuevo no estoy diciendo de irme a ese extremo lo que sí estoy diciendo es que prefiero estar lo más cerca de Messi posible que lo más lejos o sea prefiero ser de esas personas que están muy enfocadas en algo a esas personas que están enfocadas en muchas cosas o muy enfocadas en nada o en cosas que no tienen sentido o en cosas que no nos llevan a ningún lado o en los problemas o en las cosas negativas o en las crisis o en los contagios de COVID no, no, no yo prefiero estar enfocado en el negocio prefiero estar enfocado en una meta prefiero estar enfocado en ganar prefiero estar enfocado en ayudar a más personas prefiero estar enfocado en leer me encanta la biblioteca y agrandarla siempre todos los libros que he leído en estos años que nunca en mi vida había leído porque yo no leía antes del negocio entonces recién Andrés decía bueno estas sugerencias para construir calificaciones para mí la sugerencia más importante es aprender a ser constante y cuál es la única manera de aprender a ser constante siendo constante o sea no hay otra manera de aprender ¿cómo se aprende a ser constante? ni idea o sea hay que ser constante haciendo todos los días tan, tan, tan tan todos los días 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 a mí mucha gente me dice Fernando qué rápido calificaron a Diamante en cuatro años miren yo lo único que sé es que en cuatro años todos los días hicimos este negocio y calificamos a Diamante y que a mí cuatro años me parecieron un montón porque yo internamente decía esto esto lo puedo hacer más rápido algunos cuatro años digo no qué rápido yo digo lo podría haber hecho más rápido y lo podría haber hecho mejor o sea podría haber hecho un montón de cosas mejor a las que lo hice ¿sí? entonces calificar ¿qué calificara Platino para mí en el negocio? el enfoque un año ¿qué calificara Esmeralda? dos años de enfoque ¿qué calificara Diamante? tres años de enfoque lo que entendí es que si yo pierdo uno o dos días en la semana medio que sin hacer nada medio que hago medio que no hago perdí la semana cuando uno pierde dos semanas y el objetivo es ganar el día todos los días ganar el día con un oficio con una venta contactando a alguien haciendo algo el negocio ¿no? con el tiempo que tengas la disposición que tengas las posibilidades que tengas poder dar un paso hacia adelante eso es ganar el día ¿sí? entonces listo si yo pierdo uno o dos días de la semana pierdo la semana claro si pierdo una semana pierdo el mes pierdo el mes y si pierdo un mes o pierdo dos o pierdo tres pierdo el año en el negocio para el que ya tiene tiempo lo tendré un poco más claro para el que está arrancando dirá ¿qué es eso de perder el año? ya te van a explicar igual si estás comenzando tenés tiempo de ganar el año calificando a platino y ganando el viaje a punta cana que va a estar espectacular entonces ¿a qué voy con todo esto? hay que aprender a estar enfocado hay que aprender a estar enfocado en las pequeñas cosas en ese contacto en ese plan en los productos en ese día a día que muchas veces uno no le presta atención entonces para mí objetivo número uno aprender a ser constante tomar decisiones que vayan en una sola dirección y por último como para ir cerrando y realmente es lo que creo que ha marcado la diferencia en nuestra organización nosotros calificamos en un mismo año muchos esmeraldas platinos un boom muy grande muy muy grande que yo no sabía que eso podía pasar calificar 10 esmeraldas en un año y medio o sea yo no sabía que eso se podía en el negocio y eso la clave de eso fue aprender a crear momentum ¿y qué es momentum? momentum para mí es la suma de las calificaciones que se están trabajando en mi equipo entonces por ejemplo acá está Jesús entonces vamos a suponer que Jesús está trabajando para calificar 4 nuevos 3% para mañana el cierre ¿no? entonces el momento el momentum de Jesús es de 4 o 3% ahora esos 4 o 3% el mes que viene si van al 6% ya el momentum de Jesús es de 4 o 6% y si hacemos un buen trabajo y seguimos auspiciando personas ya el momentum de Jesús al mes siguiente va a ser un momentum de 20 personas trabajando el 3% 7 u 8 personas trabajando el 6% y 4 o 5 personas trabajando el 9% y 2 personas con un poco más de liderazgo un poco más de actitud trabajando el 12% y eso va tomando forma y en algún momento ya empiezan a ser 4 o 5 los que se quieren calificar a plata empiezan a ser 6 o 7 personas las que se están por calificar a platino empiezan a ser 1 o 2 personas que se están por calificar a esmeralda unas 15 o 20 que se quieren calificar a platino unas 30 que se pueden calificar a plata y así va aumentando entonces ¿por qué? ¿por qué hay momentum en las organizaciones? porque hay una persona que empieza a tomar decisiones en una sola dirección aprende a ser constante y como es constante pasa la magia del negocio la magia del negocio ¿saben cuál es? ¿saben cuál es la magia del negocio? la duplicación esto es duplicable entonces ¿qué es lo que voy a duplicar? si tomo decisiones en una sola dirección y soy constante ¿qué se duplica? personas en el equipo que estén tomando decisiones en una sola dirección y personas que sean constantes en el negocio eso a la larga con una estrategia como la que seguramente Andrés conoce con una organización gigante como la que él ha construido ¿bien? con Alejo que también ha alcanzado niveles de esmeralda y con todas las personas que están acá calificadas también a niveles importantes como plata oro platino rubí platinos fundadores que deben estar por acá ¿bien? claro con la estrategia y los valores y los principios adecuados uno después termina calificando o sea está la estrategia está la compañía está la línea de auspicio está el equipo ¿qué es lo que falta? el empresario que tome el negocio como propio y lo trabaje con profesionalismo todos los días esa es mi sugerencia ese es mi consejo eso es lo que yo le digo a una persona que se quiere calificar a plata en mi negocio si viene una persona y me dice Fer me quiero calificar a plata ¿qué es lo que tengo que hacer? ser constante mostrame tu agenda ¿dimos planes hoy? no ¿ayer? no ¿hace de ayer? no bueno el primer desafío es dar planes todos los días ¿podemos dar planes todos los días? sí bueno demos planes toda la semana venir una semana y veamos si dimos planes toda la semana dimos planes toda la semana la semana siguiente ¿dimos planes toda la semana? no ¿cuántas veces por semana dimos planes? seis veces ¿y por qué no dimos planes el día que faltaba? porque teníamos tres planes y se suspendieron fuimos constantes ganamos la semana hubo un día que nos cancelaron los planes pero estuvieron agendados estuvieron ahí la meta estuvo se trabajó se hizo entonces ¿qué pasa? cuando la meta está cuando la meta se trabaja la meta va a haber momentos en donde se llegue y momentos en donde no cuando no se llega se aprende y cuando se llega se festeja y también se aprende ahora ¿qué es lo importante para mí? y con esto sí voy cerrando que cuando uno está dando el 100% después si uno llega o no llega va a haber aprendizaje pero si ni siquiera estoy dando el 100% por la meta el desafío arranca ahí si yo no estoy dando el 100% ya sé lo que me faltó ya sé lo que me faltó ya sé dónde estoy perdiendo en que no estoy dando el 100% no hay manera de llegar a una meta en el negocio y una meta importante en el negocio ni en nada sin dar el 100% volvamos al ejemplo de Messi si imaginan Messi dando el 30% 16 años compitiendo por el balón de oro dando el 20% dando el 50% no no dio el 100% está el 100% y por eso bien está en ese nivel bueno para subir de nivel ya has hecho el click ya has hecho un cierre de mes profesional como sabes que se requiere como sabes que haría una persona que es plata platino emeraldo diamante al negocio o estás esperando hacer plata para empezar a hacer el cierre de media manera profesional empezalo ahora bien para qué para que se empiece a duplicar agregar energía agregarle fuerza al cierre y te vas a dar cuenta de cómo se va a ir duplicando y cómo las calificaciones en tu negocio van a ir llegando ¿qué hay que hacer en el negocio? facturar consumir todos los productos y facturar de 300 puntos en adelante contactar todos los días en frío a cada persona que te cruce por las redes tienen una estrategia bien las listas de las personas que entran en la organización eso ya lo sabemos eso ya lo sabemos el otro día hablaba con un socio que me contaba que auspició una persona este mes y este mes esa persona hizo 30 auspicios ¿qué pasó? se auspició una persona con disposición al trabajo y había un líder que hizo el trabajo pero ese día ya estaba en la zona digamos de calificación ya estaba metido dando planes ya estaba construyendo lo más importante acá es estar preparado ¿preparado para qué? para cuando entre alguien así y por otro lado también estar dispuesto ¿dispuesto a qué? a dar el plan ¿dispuesto a qué? a trabajar una lista ¿dispuesto a qué? a mover los productos ¿dispuesto a qué? a estar trabajando el negocio todos los días todos los días todos los días todos los días eso es lo que creo que yo hice bien junto con Caro que me acompaña desde el principio y venimos trabajando súper bien dar el 100 todos los días cuando teníamos ganas cuando no y eso es lo que fue lo que se fue duplicando un grupo de personas dando el 100% por eso hoy hay esmeraldas y diamantes en la organización ¿por qué? porque empezamos a duplicar eso y lo duplicamos en nuestra línea de auspicio lo vimos en diamantes como Cecilia Ariel Julián y Natalia lo vimos en Bobadilla aunque no lo conocíamos pero lo veíamos en los videos como un loco que no es digo de mi embajador Corona o sea yo lo conocí por video ¿sí? y de repente ¡guau! hace poco estaba en Miami dando un evento y paseando un poco y lo vi en Instagram y le escribí de repente de ser el primer tipo que me conectó con un audio a compartir un almuerzo con él en Miami se los comparto a modo de visión no por José porque ojalá les toque de repente ganarse esa confianza con Andrés o ganarse esa confianza con los líderes con los que ustedes asocian o admiran les cuento eso como experiencia ¿por qué? porque después de dar el 100 ¡guau! aparece todo lo otro ¿no? pasa que una vez quiere que primero aparezca toda la recompensa para después empezar a dar el 100 y creo que eso no funciona en nada entonces sería ingenuo que vos te creas que por no hacer nada vas a ganar y no sería un buen consejo una buena sugerencia que yo te diga eso o sea te estarías mintiendo ¿sí? lo que hay que hacer es muy fácil eso es verdad ser constante si ya eras constante antes si ya habías forjado la constancia en otra área de tu vida antes del negocio ser constante para vos va a ser muy fácil para mí no fue tan fácil ser constante para mí no fue fácil conectarme al programa educativo pero lo hice entonces mi recomendación es esa no importa si es fácil o no lo importante es que intentes que lo hagas que des el máximo que dejes a un lado tus excusas las de la familia que pongas el tiempo que pongas las ganas que lo des todo pero va dando todo un año sin excusas y fíjate que pasa fíjate que pasa cuanto mucho tendrás la experiencia eso es lo peor que te puede llegar a pasar y lo mejor que te puede pasar es que nos demos un abrazo en Punta Cana y digas ¿te acordás ese empoderamiento del 29 de noviembre del último día del cierre? bueno me sirvió me sirvió y acá estamos ojalá y ojalá que en unos años la llame la llame a luz o a Yoli o a Olguita o a Camilo o a Oscar o a Juan Guillermo o a Jesús o le pida permiso a Andrés y le diga Andrés recomendame algún diamante de tu equipo para el cierre de mes para darnos un megaplano una junta empresarial y ustedes me van a tener que devolver ese favor o a Joan o ahí empiezan a prender las cámaras a Joan a Peter a cualquiera a los que está acá ¿bien? y Andrés me dice bueno llamá a este a este o a este o mira te doy el teléfono de todos llámalos cuando quieras porque la están rompiendo todos ¿sí? pero va más allá del chuchú esto muchachos va más allá del chuchú porque nosotros venimos de dar convenciones porque realmente lo soñamos y porque realmente cuando alguien decía te van a llamar a contar tu historia en otra parte yo me la creía y yo era del que lloraba en las convenciones al principio que no me viera nadie porque me daba vergüenza que me vean pero después era que me vea quien sea al pasarme un pañuelo y que se me caen todas las lágrimas o sea lo soñamos de verdad conocer el mundo lo soñamos de verdad ayudar a las personas lo soñamos de verdad hoy mi mamá es platino fundador del negocio tenemos muchos amigos que no conocíamos que hoy son calificados del negocio más personas de la familia haciendo el negocio bien personas que vienen de la nada misma calificadas a esmeralda bien calificadas a platino viviendo y la recompensa entonces bueno uno a veces confía mucho en Amway pero confía poco en uno entonces hay que trabajar en uno para confiar un poco más y darse cuenta de que uno lo puede hacer lo último ya dije como 5 veces que era el último pero esto es lo último de verdad porque yo me tengo que ir a cerrar acá ya son las 11 de la noche lo último de verdad es el negocio de Amway es una oportunidad espectacular es la oportunidad de una persona de cambiar y dar un giro de 180 grados a su vida o 360 la cantidad de grados que ustedes quieran pero en definitiva es esa oportunidad que muchas veces probablemente por las caras que veo de las edades que veo ¿sí? es muchas veces esa oportunidad que le pedimos a la vida varias veces ¿no? oye che tiene que haber bueno el che en Colombia no sé si es pero tiene que haber algo más tiene que pasar bueno vino en forma de Amway amigo tiene forma de Amway la oportunidad o sea y está espectacular pasa que te vino una oportunidad muy grande y las oportunidades grandes hay que trabajarlas no te vino una sino más vos pediste una oportunidad grande acá te llegó amigo acá está pero no sé qué te imaginabas no sé si te imaginabas la lotería o te imaginabas no sé un negocio tradicional acá te vino una oportunidad de ser libre de verdad acorde a lo que estabas pidiendo entonces bueno ojalá puedas aprovecharla ojalá puedas darle el 100% y esa recompensa está ahí está a la vuelta de la esquina eso es lo que yo les puedo contar porque eso fue lo que a nosotros nos pasó así que bueno les agradezco por la invitación gracias Andrés a todos los líderes feliz de formar parte y poder compartir y ayudar y bueno nos vamos a estar viendo muchas gracias papá